Muy buenos días República Dominicana, buenos días Santo Domingo, gracias por estar en Mañana en Casa TV. Como siempre, les invito a los eventos más importantes de la semana. Gracias. 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 Argos ha preparado una estrategia con nuestro canal masivo para estar con una presencia adecuada para surtir en lo que respecta al programa de escuelas. El gobierno tenía muy claro y muy identificado que quería democratizar el proceso. Adelantaron una serie de sorteos para darle a los constructores de las diferentes zonas la oportunidad de participar en ese modelo. La experiencia de Argos se traduce en más de 2.500 kilómetros de carreteras y en más de 350.000 unidades de vivienda de interés social, lo cual significa que tenemos un portafolio de productos especial para atender ese tipo de requerimientos que los vamos a empezar a incorporar en el mercado de la República Dominicana. Argos ha preparado una estrategia de la República Dominicana. Argos ha preparado una estrategia de la República Dominicana. Argos ha preparado una estrategia de la República Dominicana.